¿Qué es la precalificación y la autorización de uso de emergencia? La precalificación y la autorización de uso de emergencia son dos procesos que se complementan y ambos tienen la finalidad fundamental de garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de las vacunas. Son procesos muy estrictos de control de la manufactura del producto, implica también una revisión de la capacidad de laboratorio y cómo fue el proceso mismo, pero además es que en condiciones de emergencia, en condiciones de una pandemia, como es el caso de la COVID-19, entonces la OMS ofrece ese servicio para asegurar que la vacuna que sea utilizada no haya pasado por un proceso estricto de control de calidad y de esa manera pueda ser rápidamente utilizada. Ese procedimiento no lo hace solamente la OMS, sino convoca a un grupo de expertos independientes, así como también convoca a las autoridades reguladoras de los países, de tal manera que no se obvia ningún proceso y van a tener ustedes una vacuna segura, eficaz y de buena calidad.